Papi, ven acá, llévale esto a tu mamá y dile que me refriegue los panty papi. ¡Espérate! ¡Espérate! Cuando vayas y el ano me está tocando que tú no sabes coger una rakataka. Sabes que te puedo meter en un jiu-jitsu, un taibo, o sea tabla en botella. Tú no me conoces, pico. ¡Mira quién está aquí! ¡Ojo está! ¡Vecina! ¡Ay, que lo sepa todo el mundo, mi amor! Aquí estoy con Oscar. ¿Qué haces por aquí? Que viene a hacer un mandado. El carro se me dañó. Para colmo, el celular se me quedó en el carro. Necesito que me prestes un minuto para resolver este problema que tenemos. Ahora te lo presto, pero... ¿Todavía estás en lo mejor de vosotros? Ahí estamos todavía. Con Juan Carlos. Oye, Juan Carlos Tapia. Qué honor está al lado ese tipo. La mosca siempre pasa. Ok, dime una cosa. Tú te vas bien con Juan Carlos. ¿Tú crees? Porque este hombre yo lo veo como muy difícil, muy jodido, muy réputo. Mira, él es una persona difícil, complicada, pero es muy amable, muy agradable también. Y es una persona muy familiar, sobre todo. Entonces, a nivel familiar nos llevamos súper bien. Y en la oficina, mientras uno haga el trabajo también... Sí, pues cogiste tu camaroncito ahí, bello, que ahí te he parado. Güey, para que tú veas. Porque te lleva a la hija y paja y todo ahí mismo. Por ejemplo, si tú terminas con Lorena, entonces te votan. Yo asumo que sí. ¿Te imaginas tú peleando con Lorena y tu suegro narrando la pelea? Y ahí está Lorena y le mete un garnato a un Oscar. ¿Y tú te imaginas eso? Un asalto dura eso. De verdad que es pretty ese. Porque a él le gusta el vino. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo me tomo una copita de vino todas las mañanas. Por ejemplo, como a esta hora. Una copita de vino. Quedo borracha de una vez. Y es hora, bello. Es hora. Una copita de vino y eso que ya la estoy acabando. Espérate. ¿Qué es lo que tú hay adentro? Esa es la mosca que me venía para encima. ¿Estás viendo? Ay, pobrecita la mosca. Es una abeja. Ah, es una abeja. Ahí está, ve. Ay, pobrecita mami. ¡Free! Ahí va. ¿Y cómo se llama donde se meten los vinos? La cava. Sí, esa es la cava toda. Después que tú la borracha. Después que tú te metes la cava. Que te acaba la botella. Tú quedas mía, mamá. Así es. Así es. Que tú no sabes ni para atrás ni para adelante. Oye, ¿cuál es la botella más cara que tiene el suegro? Él tiene varias. Él tiene una colección ahí de Chateau Petrus muy buena. A mí no me vengas a insultar. A mí no me vengas a decir tu cochina y tu palabra sucia aquí. Porque tengo testigos. ¿Qué me fue lo que tú me dijiste? Chateau Petrus. ¿Y eso qué es? Es un vino francés muy bueno. ¿Chateau Petrus? Sí. ¿Cuánto cuesta esa? Esa puede estar como 3 mil dólares la botella. Debe haber una fiesta bien grande para poder chupar esto. Eso es Petit Comité. No puede ser una fiesta grande porque entonces imagínate. Y ahora ustedes viven de la pelea, ¿verdad? Sí. Toda la vida. Y yo vi todas. Que estoy chiquita. Que yo había nacido en un feto. Y yo estaba viendo a Juan Carlos Tapia. Ya el programa va para 41 años. Así que imagínate. Ah, no, no. Por favor. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué no consigue una chambita en TVN? Ahora que están necesitando rating medio porque están fatal. El programa es chiste. Ahora que no está el chiquitín de mamá. Ni nada. ¿Por qué no se va para allá el chiste? Yo no puedo hablar más de TVN porque yo empecé ahí. ¿Sabes qué? Esa fue la canción. Sí, gente. Yo me acuerdo. Pero ahí empezaste la canción. Lo descubrí. Voy a untar de mentolátum. Yo me acuerdo de esa canción y eso. ¿Tenía rating eso? Sí, como no. Muy bien. Ahí de relajo. Eso tenía rating. Oye, ahora que tú hablamos de pelea, te voy a dar un dato. ¿Tú tienes la data Movistar LTE? Sí, pero... ¿Qué cosa? Necesito llamar para mi taller. No, pero te voy a explicar. Mira, tú agarras la data LTE. LTE. Ajá. Tú te vas, por ejemplo, YouTube. YouTube, que tú ves videos y eso y tú quieres una pelea o algo. Mira, yo voy a buscar los campeonatos de Durán. Mira, ahí lo voy a poner a bajar. ¡Mira, la velocidad! Los seis campeonatos me lo acabo de bajar. Ahora, ya es hora, mi amor. Ponte detrás. Ponte detrás de mí. No demoren en pasar tuerca. ¿Cómo? Espérate, que la violencia está fatal, bello. No hay percepción. No, no hay percepción, mi amor. Allá, allá está. No te me acerques. Pero cúbre, cúbreme un poquito. El pedón me lo cuidas. Sí, el carro es el que le están quitando la llanta. A ver, pedime a mí un minuto que es lo que le pasa a él. ¡Ay, qué, 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 qué chato! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ah, me están lavando los panty! ¡Dale, dale, dale, dale!